Es todo para mí, yo ya vi, yo ya, desde que me conocí, desde que me conocí, mi vida tiene sentido, con el sueño de que estoy, con el corazón. ¡Ay, santo! Es todo para mí, yo ya vi, 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 yo ya Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón Bendito sea mi Señor, por ello de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!